El Departamento de Postgrado y la Maestría en Educación, con el fin de celebrar los 20 años del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política, invitan al seminario Debates Actuales sobre la Educación y la Cultura Política en Colombia. El acto de apertura se llevará a cabo este miércoles 13 de febrero y se titula Grupo, Educación y Cultura Política, 20 años dedicados a la investigación, formación y proyección social en el campo de la educación y la pedagogía. Y la primera sesión titulada Oiga Señor, ese fusil para qué, pedagogía de la memoria para el nunca más, se llevará a cabo el miércoles 27 de febrero. Todas las sesiones de este seminario se llevarán a cabo en la sede calle 72, Torreón B419, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Seminario Debates Actuales sobre la Educación y la Cultura Política en Colombia.